13 grados en la Perla Tapatía para iniciar esta jornada hay que abrigarnos bien, salir con un suéter, aunque eso sí hay buenas noticias, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantiene altas temperaturas, baja probabilidad de lluvia y solo estas precipitaciones se concentran hacia el sur ya que la séptima tormenta invernal está concentrada, ya se ha trasladado completamente desde hace varias horas al sur de la Unión Americana, entonces permite que tengamos días más soleados, más cálidos y más agradables. ¿Qué nos espera para este lunes aquí en la Perla Tapatía? Recuerda hidratarse bien, utilizar ropa ligera, cómoda, la máxima alcanzará 24 grados y durante la noche estas bandas de nubosidad continúan su trayectoria, sin embargo no se prevén precipitaciones, aunque rachas de viento de moderadas a fuertes sí. Martes, miércoles y jueves seguimos con este patrón meteorológico, la mínima de 12, 13 grados, 23 grados para las próximas 24 horas y estas bandas de nubosidad lentamente se desplazan y ya acercándonos al fin de semana la probabilidad de lluvia nuevamente se activa, mayormente nublado y un marcado descenso de las temperaturas debido al frente frío número 34. Y ya le iremos contando aquí a través de Telediario, conforme avancen las jornadas, qué va a suceder, sobre todo para jueves, viernes y sábado. En otros puntos de nuestra entidad, Aguascalientes, León, Lagos de Moreno, Tepaticlán, Ciudad Guzmán y Colima, los valores muy similares, el cielo parcialmente soleado y las temperaturas máximas entre 22, 26 grados, a excepción de Colima donde el calor sigue teniendo un papel importante y la sensación térmica suele superar los 30 grados. Así que recuerda aplicar bloqueador solar e hidratarse constantemente a lo largo de la jornada, sobre todo si realiza actividades físicas al aire libre. Vámonos a la zona costera en Puerto Vallarta, esta semana que vamos iniciando un ambiente cálido 17 con 25, algunas nubes para las próximas 48 horas y es que el potencial de lluvia de un 10 a 30 por ciento se activa nuevamente para este martes y miércoles para que lo vaya tomando a consideración. Hasta aquí llegamos con este reporte del pronóstico del tiempo, que sigan teniendo muy buenos días, bonito lunes, inicio de semana y quédense bien informados, así que vámonos del otro lado del estudio con más aquí en Telediario Matutino.